Sé que parece imposible que yo pueda amarte Porque me tienes a mí en un mundo aparte Soy el cantante de moda que tanto escuchaste El que con una canción logró enamorarte Me enamoré yo de ti pero sin darme cuenta Mientras cantaba una noche y sonaba la orquesta Fue que en tus ojos yo vi algo muy diferente Pero cuando te quise hablar te perdí entre la gente Niña no sabes que robaste el amor de un cantante Que jamás ya podré olvidarte Que te busco y te quiero encontrar Niña no sabes que robaste el amor de un cantante Que me cuesta seguir adelante Que mi meta es poderte alcanzar Hoy que me sueñas tal vez escuchando mis discos No te imaginas pequeña que sueño contigo Que por las noches te veo en cada concierto Y aplaudiendo al final de mi show Y amándome en silencio Niña no sabes que robaste el amor de un cantante Niña no sabes que jamás ya podré olvidarte Que te busco y te quiero encontrar Niña no sabes que robaste el amor de un cantante Que me cuesta seguir adelante Que mi meta es poderte alcanzar Niña no sabes que robaste el amor de un cantante